Recordad, chicos, que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. O sea, son 7 minutos intentando matar a las gemelas con el... la hostia... con el... El respawn arriba, un wingbow de dragón. A mí los speedruns me encanta, yo en su día pensé hacerme speedrunner, tío, me gusta mucho. Pero al final solo se quedó en las rayas de speed. Al final me quedé solo en el speed, quizá también. Esta vez está... Oryx en guarda. En... en... en dragon, sorry. En español, en español. Están aquí, están aquí. Tengo un cepo, gole. Guarda el side up atrás, T4. Dos en A. No te quites el escudo. Ya, es que justo no me lo hubiera quitado, o sea, no... Había otro, eh. Mortazame. Había otro, Tone. Tienes sumo o no, no? Está el poseo, vale? Es que esta con una impacto me huela. Ahora ya no. Calera? Planto? Me he jugado, chaval. No, 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 un dormitorio. No, no, un samurai. Alguien, Jager abajo. Hostia, pues me he traído a la montaña. No, tengo pens. Están aquí. Tienen alivio. Jager es un buff. Sabéismos qué tipo de eléctrico es? Seguramente cae. Podemos brichear, eh. Se van trickeando en briche. Trickeando. Creo que puedes brichear, ¿no? Hay uno detrás de la mesa. Tengo a uno ahí, en pin uno. Tengo a uno ahí, en pin uno. Uno menos. Otro. Ahí te has dejado el Sedak fuera, nene. Se ha salido por fuera. Me ha matado. Vale, bueno. Que te quedas sin balas. Sabéis lo que se va a llevar un buffo y que la gente no es con... Hay que tener uno para abajo, aparte de esto. Al lado tuyo, amigo. A tu derecha. Dale, dale, se echen off. Dale, dale, dale. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Bueno. Hola, Enrique. Hola. ¿Por qué cuando subes un spot no subes la explicación completa? ¿Cómo? Pues en Youtube están siempre mega hiper explicados. Cuatro en frontal. Perdón. Si te refieres a Hatfield a Tik Tok. Hay una osa. Y Nomad cortando para los runouts. Dale, dale a la osa. Está solo. Muy slow. Por abajo la A. A Sander. Sí, estoy aquí por ti. Para matar. Termita todavía ahí perdiendo. No han abierto un po... No han abierto un po... No han abierto un po... Porque está ahí. Sigue cerrado el terreno. Ay, que no se murió. Ah, sí, sí. No con la ventana. Hostia, qué mal eso, ¿no? Que él no me puede dar igual. Sí, está ahí dentro. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Oh, entró, entró, entró. Sí, sí, por eso. Está dentro. Joder, que quede esto en la ventana. Oye. I got it. Pfff. Lavaste el bote este. Ayer no lave, hombre. Lo usé también. De hecho me he tomado las... Bueno, sí. Supuestamente estas energéticas no es bueno tomarlas en menos de 24 horas. Sí, creo que me he tomado dos en menos de 24 horas. Habrán pasado como 20 horas entre una y otra. Posiblemente Rus, eh, por... Mamamia, tú, ¿los prefieres? ¿Los prefieres? ¿Los prefieres? ¿Los prefieres? ¿Los prefieres? Desde abajo, eh, mire. ¿Podéis mirarme acá? ¿Cuándo te raparás? Han tirado piña. ¿Sabes desde dónde? Sí, ¿sabes desde dónde? Desde la ventana, entiendo. Sí. ¡Ay! Cristo de mi vida, tío. Me estoy cogiendo un cariño naval que como se nota que siempre ha sido mi main este... No, pues creí que estaba haciendo rappel, no sé por qué lo ha oído. ¿Qué se está haciendo? Un rappel de ventana, que no. Se ha bajado. ¡Ay! Pues no, nos ha bajado. Yo también lo he oído como bajarse. Ahí le teníais que haber saltado. Ya, ya, no he caído. Ahora, sáltale, sáltale. ¿Tiene ahí? No, pero por ahí no puedes. El cabezón. Ah, pero ¿dónde pones? No, pero está. No, pero está. No, está abajo. Nada, nada, nada. Me voy a rematar con el martillo, socorro. ¿Le salto? No, no, no. A la derecha, Enrique, a la derecha. Pero está pendiente, está. Está mirando ahí la ventanita. Vaya voladas cranearias que me he hecho ahí abajo, tú. ¿No se da pa' clip? ¿Da pa' clip de las tres kills? Son muy bonitas, eh. Sobre todo los pre-fires. Bueno, se ha publicado el podcast, ¿no? Sí. Vaya. Maneras de tropear. Esa... Ahí estoy disparado. Tenemos cámara en karaoke, eh. Sí, entra. Bueno. Ahí está. 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 ¡Gracias!